Ya estamos listos en Ciudad Obregón, Sonora. Recuerden, nos vamos a ir con Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, porque ya está lista y preparada con algo muy importante para todos nosotros. Adelante con ella, vámonos. Ciudad Obregón sigue de pie. La afición a los deportes se diversifica en el sur de Sonora. Ciudad Obregón ya tiene exponentes importantes que atraen a los fanáticos, como son los yaquis en béisbol y los halcones en baloncesto. Ahora llega el soccer profesional. Opsom Dynamo debutará en la tercera división profesional este 3 de septiembre al enfrentarse a Premier Football Club. Será un encuentro en casa y marca un paso importante en esta agrupación deportiva que ha ido escalando peldaños a paso firme en el ámbito deportivo de la región bajo la dirección de José Miguel Fischer Castell, presidente del club. El calendario de esta primera temporada comprende seis juegos en casa y otros seis encuentros en gira para enfrentar equipos de varias ciudades del noroeste de la República Mexicana. Las miras son a seguir creciendo en el balompié y dar lugar a un espacio de entretenimiento sano para la juventud de Sonora. Con muchas opciones para desarrollarse, Ciudad Obregón sigue de pie. Ciudad Obregón sigue de pie, mis muñecas, mis muñecasos, para irnos de vacaciones también a comer algo rico y sabroso, unos cortes, unas tortillas de harina, unas cecinas que para qué le platico y para qué le cuento mejor, váyase a Ciudad Obregón, Sonora.